La semana pasada les comenté acerca del problema de rendimiento que estaba sufriendo mi juego. Les dejaré el link del video para que entren en contexto. Esta semana estuve trabajando en aplicar los cambios necesarios y en este video les hablaré sobre los resultados. Lo primero que hice fue conseguir todos los shaders que posiblemente vaya a utilizar dentro del juego y probarlos con OpenGL 2 para ver si seguirán funcionando. Afortunadamente la mayoría de los shaders que quería utilizar funcionaron sin ningún problema. Continuando con el plan que tenía en mente, lo siguiente fue bajar la resolución nativa del juego, pasando de 1280 x 720 a un tamaño 4 veces menor, o sea 320 x 180 píxeles. Haber disminuido la resolución del juego conlleva a que las imágenes queden compactadas, así que tuve que reducir cualquier variable relacionada con la escala y el movimiento y dividirlo entre 4. Fue un proceso largo y tedioso, pero poco a poco lo estoy terminando. El siguiente paso fue cambiar la versión de OpenGL y como les había dicho, las partículas ya creadas dejaron de funcionar. Godot Engine ofrece una opción para convertir un sistema de partículas a otra, pero esta opción no pasa todos los parámetros de partículas 2D a CPU partículas, así que de todas formas me tocará hacerlo a mano. Al final de todo esto, sí hubo un aumento de rendimiento. Con un escenario de prueba, pasé de tener entre 30 a 45 FPS a finalmente conseguir un mínimo de 36, aumentando a 48. Hay que tener en cuenta que en este escenario hay varios efectos visuales al mismo tiempo, cosa que no va a pasar durante todo el juego. Terminé alcanzando un promedio de 6 a 8 FPS más, lo cual no es mucho, pero bueno, es un aumento de todas formas. Espero que al acabar esta semana, todo este proceso de inmigración haya terminado. Sin embargo, esto no quedará aquí. En la ocasión anterior, alguien me recomendó un video que justamente trata sobre cómo aumentar el rendimiento en Godot Engine. Lo estuve viendo y básicamente el truco para aumentar el rendimiento era ocultar los objetos. No hay nada que procesar si no hay necesidad de mostrarlo en primer lugar. Te recomiendo que te pongas verga, ya que si te pones verga, Tendrás mi inteligencia, así bien verga. Estuve haciendo pruebas, ocultando y mostrando luces 2D y sprites que tienen incluidos shaders, y puedo confirmar que si ocultas cualquier objeto que represente una gran carga gráfica, el rendimiento aumentará. Para automatizar este proceso de mostrar y ocultar objetos, se utiliza una herramienta que ya incluye el Godot Engine. Se trata de Visibility Notifier, básicamente un rectángulo cuyo tamaño puedes ajustar. Este te avisará cuando el rectángulo entra o sale de la pantalla. Así que usando estas señales, podría ser que los objetos estén ocultos cuando estén fuera de la vista al jugador, y aparezcan cuando ya estén cerca de la cámara. Les dejaré el link del video en la descripción por si quieren una mayor explicación sobre este tema. Estaré utilizando este truco para objetos que contengan shaders y luces, en este caso serían las antorchas, circuitos elementales o incluso enemigos. La verdad, me sorprende que hacer algo tan básico haga la diferencia, pensé que el Godot Engine hacía esto de manera automática. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre el rendimiento de Toshika Knight. Quiero agradecer a todos aquellos que me están apoyando mes a mes en mi cuenta de Ko-Fi. Ellos hacen posible que me pueda dar un tiempo para hacer estos videos. También agradezco a todos los que compran cualquiera de mis juegos y aquellos que comentan en mis videos o comparten mi trabajo a más personas. Sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias por ver el video.